Hola a todos, vamos a iniciar. Este es un tutorial inspirado en el maquillaje que lleva Ina en su canción Colasong. Ella no trae ninguna especie de corrector como muy iluminador, entonces vamos a iniciar con cubrir un poquito las ojeras. Este es Erase Base de Benefit. Es muy importante llevarla desde la esquina interna del lagrimal para que esto verdaderamente ilumine. MAC Mineralize Moisture Foundation en NC37. La aplico como de manera muy general con los dedos. Con mi Buffing Brush Over Techniques voy a difuminarla. Quiero algo súper ligero nada más para sellar, así que voy a usar el Prep and Prime Translúcido de MAC. Ella trae unas cejas muy muy marcadas, así que voy a comenzar con un lápiz y después le voy a pasar un... un polvo encima. Este es el Brow Wiz de Anastasia. El tono es Medium Brown. No tiene un arco muy pronunciado, así que voy a tratar de no acentuar el arco y hacerme una ceja más curvita. Una vez que hice eso voy a tomar un polvo café. En este caso voy a utilizar este, que casi siempre uso para mi... para mi ceja. Es completamente mate. Y va a quedar más intenso de lo normal porque lo estoy poniendo encima de un lápiz. Pasarle el cepillito y difuminarlo un poquito. Para las sombras voy a iniciar con un primer. Este es el de Urban Decay, el original. El Primer Potion. Y solo necesitamos un poquito. Más que nada quiero para neutralizar un poquito el enrojecimiento. Voy a utilizar mi paleta de sombras Bellini de Bobbi Brown. Y voy a tomar primero este tono que es un crema. Entonces esto lo vamos a llevar desde el lagrimal y a todo el párpado móvil. Y también lo vamos a llevar debajo de la ceja. Voy a tomar este tono que está aquí, que es una especie de topo muy muy suave. Y lo voy a utilizar solo para darle un mínimo de profundidad a la cuenca. Y ahora para la estrella del look necesitamos un tono Cranberry. Bueno, Cranberry es el que yo tengo de MAC, que ya no le queda casi nada, ya quedan solo los bordes. Pero es una especie de tinto más rojizo, menos oscuro. Y lo voy a tomar con una brocha con muchas fibritas y que sea muy suelta. Y lo voy a comenzar a aplicar en la cuenca suavemente. Como de la mitad hacia atrás. Si lo hacen con los ojos abiertos es más fácil o a mí se me hace más fácil. Porque puedes ver exactamente dónde queda el color. Y suavicen un poco si sienten que los bordes quedan muy duros. Y con la misma sombra y la misma nada más vamos a pasar como de tres cuartos hacia atrás pegado a la línea de las pestañas. Uniendo el color. Traten de dejar esta zona libre de sombra solamente con el beige que ya teníamos anteriormente. Y sigan la forma del ojo, no se salgan mucho. Tomen una sombra café medio como esta. Y con una brocha de lápiz la pasamos por la parte de las pestañas de abajo. Ahora tomen un lápiz negro que sea algo cremoso. Y lo que vamos a hacer aquí es tratar de delinear con el lápiz. Entonces necesitan una brocha de ángulo. Deja libre, si dividiéramos el ojo en tres partes, el primer tercio. Así que... Voy a dibujarla un poco más atrás. Como es un lápiz y sienten que no quedó bien es más fácil corregirlo. Ahora nada más para sellar tomen una sombra negro mate. Y lo vamos a pasar justo encima presionando donde tenemos el lápiz. Con una brocha de lápiz vamos a nada más a visar los bordes de esa línea. Y para terminar con los ojos voy a enchinar mis pestañas. En mis pestañas de arriba traigo Max Factor False Lash Effect. Y en las pestañas de abajo tengo Voluminous Hydrofuge de L'Oreal. Y eso es todo por los ojos. Vamos a pasar al resto del rostro y terminamos con los labios. No se ve como ni muy bronceada ni que traiga como bronceador ni nada por el estilo. Así que lo único que voy a hacer es emparejar un poquito el tono de mi cuello con el del resto de mi rostro. Voy a tomar este rubor mineral de Femme Couture Mineral Effects. Y nada más voy a pasarlo un poquito en la mandíbula y voy a broncear un poquito el rostro. Digo, este es un paso extra para que coincida con mi... ¿Qué voy a utilizar? Este viene en mi paleta de Too Faced de Glamour To Go. En teoría es una especie de bronceador, pero en este caso lo voy a usar como rubor. Rubor con una brocha de fibra doble o Stippling Brush. Y su rubor está aplicado como más hacia atrás y jalado hacia arriba. Y para finalizar los labios, ella trae como un nude rosadito que es como literal el tono de sus labios. Yo no tengo en un solo color eso, así que lo que voy a hacer es primero aplicar Soft Nude de Revlon Colorstay. Que es un nude duraznito. Y solamente en el centro voy a aplicar un tono más rosadito. Este es Pink in the Afternoon. Es un rosa. Y solo voy a aplicar el centro de mis labios. Y eso es todo por el tutorial. Creo que es todo lo que tenía que mostrarles. Es muy sencillo hacerlo. De hecho, creo que es uno de esos looks que pueden utilizar muchísimo. Y se me hace un video padrísimo y la canción es buenísima. Así que espero que este video les haya gustado. Si quieren más tutoriales, denle like a este video para hacer un poco más de tutoriales. Porque me he fijado que últimamente es de los videos que menos hago. Y la verdad, me gustan muchísimo. Nos vemos en el próximo video y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!